Buenas tardes, bienvenidos a mi canal Hoy les voy a preparar Este, un pollito chino O sea, es chapsui Aquí tengo, miren, tengo el frijolito Ya lo tengo con Este para quitar el microbio Microdil Y este, voy a Las piezas de pollo Ya las deshuesé, son Contramuslos, no son piernitos Son contramuslos y los partí Así, pero son así chiquitos Este, esto ahorita Le vamos a poner salsa china Le vamos a poner Unas Unas tres de esas De salsa china ahorita aquí, para que Vaya marinando Y este Y le vamos a poner Un poquito de consomé Y este Y le vamos a rallar un poco de ajo Para que se vaya marinando Y ahorita que ya Ya que partan las verduras Que es la zanahoria Y una calabazita Nomás le voy a poner Este Le voy a echar esa calabaza negra Porque no De la otra no No tengo Y apio Y una cebolla Y una cebolla La cebolla la voy a picar Bien picadita Antes de echar el pollo Voy a freír la cebolla Y este Un poquito de maicena Un poquito de maicena De jugo Maggi Un poquito de sal Ahora lo vamos Lo vamos a tapar Con ulito De este Para Emplayar Y este Y lo vamos a meter Al refri De este plástico Para tapar Las cosas Los alimentos Y lo vamos a A reservar Lo vamos a poner Allá en el refri Mientras que Mientras que parto Las cosas Este Esto ya es para marinar El pollo Lo que hice ahorita Ahorita voy a Voy a poner Tantito de agua Para Para echar más Este Maicena Para que quede Así Especito El de este La tolito El de este La que quede El El caldito El juguito Que sale Así Para Como un gravy Pues Y este Y Le vamos a Ya que Ya que Este el pollo Ya cuando Este guisando Le vamos a echar Todo esto Vamos a poner Otra Más De Dos Tapas Más Ya Si ocupa Pues le ponemos Más Pero Esta bien Así Y Otra pizquita De esta Bueno Ahora voy a partir La cebolla La voy a partir En cuadritos Chiquitos Que dura Ahora voy a partir Así Miren Así Sesgadita La Así la voy a poner Yo Sesgadita La La Zanahoria Bien dura La calabaza Esta calabaza Es muy rica Yo las hago así En En La fileteo Y las pongo En la guillotina Un aparato Que tengo para Rebanar Así como las papas Como las papitas De las sabritas Y Y Y salen bien ricas Así Asadas En el comar Ahora el apio Voy a hacer así Para que le de buen sabor El apio A la comida china Chilito morrón Lo tengo congelado Porque es una lástima Que se echa a perder Chile morrón Tan caro Que es Este A mi Gracias a Dios Mi hijo Me trae mucho De ese chile morrón Y Y los tengo ahí Así como lo ven Los meto Nomás les quito La semilla Y los meto Al congelador Para que se conserve Y ya se conserva Ya nomás Me necesito algo Y ya lo saco Y ya se Se le baja Lo congelado Y ya lo puedo usar Este también También lo he hecho Así cocido Y no Es un chorreadero Lo que me hace En el refri El chile morrón Cuando está molido Entonces así Así me hace más práctico Es una lástima Porque cuando no hay Chile morrón aquí Como ven Cuesta como 20 pesos Cada chilito Y ese está grandote A comelo A mi chiquita Bien chiquito Y bien caro Por eso vale Vale la pena Guardarla Y regalo también No creo que Nomás lo guardo Regalo Mucho Mucha verdura Lo que me traen Cositas así Aquí está el chile morrón Que le hago Que meto al refri Todavía está briciado Es del hielo todavía Pero ya lo sacas Se ablanda Ya lo puedes usar O sea no pasa nada Para cuando hagas comida chila Que hagas una cremita De chile morrón Sanguichón Todo eso O sea donde queda O sea Una sopa fría Con chile morrón Un chile morrón rojo Verde también Verde también Lo trajeron Pero ya me lo cabello Hasta con ganas de chile morrón Porque está bien carnudo Y el otro no Diferente Muy bonito Los chiles morrones Voy a comenzar A hacer el guiso este De chapsui Primero es poner Un poco de aceite Y un poco de De aquito Voy a poner Voy a poner la cebolla La cebolla Que se acitrone bien Aquí están la aquito Y la cebolla Ahora vamos a poner El pollito Y así Vamos a dejar que se coza Ahí Que se Que se Coza un rato Para ya Poner Las retinas Vamos a ponerle La zanahoria La zanahoria Le vamos a poner El chile morrón Los dos chiles morrones Vamos a poner Vamos a ponerle La aque Ahí va Ahora le vamos a ponerle La aque la aque Ahora le vamos a ponerle El frijolito Ahorita se va Se va A consumir Más Ya que Baje Ahí está Ahorita Se va A hacer más Un poquito Vamos a ponerle Lo que preparé Con la maicenita Y con Salsa china Y lo que le eché Tantita sal Ahí lo van a ver en el video Un poco más Y ahí está Y ahí está Ya lo voy a poner Está bien rico Está muy rico El cubito Que trae Porque el cubito Lo va a acompañar Todo eso Tiene que tener Como un gravecito Ahí Para que lo Lo revuelva Con el arroz Blanco Que ya lo tengo Aquí hecho Ya miren El arroz Y ya Ahí está Ahora vamos a Vamos a hacer El chilito Que para Ponerle a la comida Porque sin eso La verdad que Eso Es muy Muy rico Que le echen eso Porque El limoncito Y todo eso Le da muy buen sabor A la comida Vamos a poner Tantita Nomás Poquita salsa Y vamos a A poner Los Los chilitos Chilitos Serranos Y voy a poner Dos Yo Porque la comida No lleva Nada de chile Más que chile Morrón No 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 Está enchilosa Y eso Tiene que tener sabor Sin chile Nomás No Vamos a echar esto Bueno Aquí está Ya la La comida La comida Este El chapsui Este Salió muy Muy bueno Ya le probé El juguito No yo Este Miren Esta es Esta es para eso Salsa Sriracha Es la que le ponen A la comida China Cuando va Le ponen Un poquito Así Bien rica Y también Está el juguito Aquí Miren Bien rico Es puro limón Esto No es agua Como lo que dan En los restaurantes Puro limón Con chile Esto 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 le da Muy buen sabor Le da A la comida Bueno Pues aquí Está Ya Aquí Está Ya La 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 Para que Para que La La Preparen Pues ahí Nos vemos en otro video Más Si Dios quiere Trayendo la otra receta Rica Para que estén contentos Ustedes Y este Y pues Hay que hacer esto Para Para que lo prueben Y vean Que está Que está rico Está rica la comida Está muy buena Está muy buena Así que Ahí Ahí les encargo Para que la Hagan Gracias Nos vemos Muchas gracias Por estar aquí Bye